¿Cómo que está enamorada de Ariel? ¿Quién es Ariel? El profesor de quitación de Janina. Es el que le manda flores a Darby, ¿no? Caridad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Este chico estuvo tomando café con nosotros en casa, ¿te acordás? Sí, por eso Janina estaba tan callada, o está tan callada, porque se enamoró de él. No sé si, el tipo tiene como 25 años, y ahora es una nena. ¡Papá, no hay más nenas en esta casa! ¿Desde cuándo? Bárbara, tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? En el colegio, en el boletín. No está dos materias abajo, esa chica. Tenés razón, tenés razón, quedate tranquila, yo voy a ir a hablar con la profesora. Vamos, qué situación. Dos hermanas, dos amores y muchas flores. ¡Ay, me salí en pez! ¡Querida, por favor! Querido, no te preocupes, la juventud se enamora y se desenamora. ¡Fácilmente! Bueno, está, mejor me pongo a trabajar yo. Bueno, pero no te olvides que dentro de un rato van a venir Sheila y Hugo para ir a natación, ¿eh? Sí, sí, está bien, está bien. Pero Janina es una nena. Soy una mujer, y te aseguro que se lo voy a demostrar. Ay, bueno, bueno, ¿cómo estamos, eh? ¿Entramos? No, yo me voy al club a ver a Janina. Pero, nena, vos estás loca y nosotros tenemos una prueba de matemática. Sí, por eso mismo. No estudié, y si me quedo me van a destruir. Además, esa nota la tengo que levantar. ¡Chao! Pero, Janina, espera. Ay, no, esta chica está hasta las manos. ¿Hace mucho que no hablas con Bruno? Sí, en varios días. La verdad que no sé qué va a pasar. ¿Por qué no sabías un poco? No, mamá. Pero ¿por qué no tratás de conocer gente nueva? No sé, si vos te quedás encerrada pensando siempre en lo mismo, es peor, mi amor. A lo mejor el chico de las flores te ayudó a olvidar. No, no. Arian me cae bien, pero nada, tengo la cabeza en otro lado. Bueno, se lo hace tarde. Chau, mamita. Chau, chau. Este también tiene la cabeza en cualquier lado. Si seguís así te van a echar del empleo vos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Le decimos una cosa, que no volví esta noche. Pero ni siquiera te peinaste, Nelly. Bueno, algo más, ¿eh? Bueno. No, no, no. Espera, espera, no vas a desayunar. No, 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 no. Toma algo en el zoológico. No bebo. Chau. Te lo dejo, seguís también. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibí tu mensaje. ¿Qué pasó? Recibí los papeles de Francia. Voy a poder estudiar. Ya, qué bueno. Sí. Te pones sin anotar hoy mismo, ¿no? Eso pensaba hacer. Bueno, no. Me sentí muy mal. Me siento culpable por lo que pasó. No pude dormir toda la noche. Bueno. Además, no sé cuánto tiempo va a durar esto. Barbie, vos se quiere mucho y además es amiga mía. No te adelantes. No sabemos qué va a pasar entre Barbie y yo. O sea, que... Además, cuando estoy contigo me siento muy bien. No sé qué pasa. Qué loco, ¿no? A mí me pasa lo mismo. No. Bueno, me voy. No, no, no te vas. No, 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 para, 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 de verdad, no, me tengo que ir a trabajar. Perdón. Adiós. Chao. 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 Me siento muy mal con todo esto. Y lo peor es que no sé qué hacer. Fede es grande. Nosotros hacemos lo que podemos. Ahora, él tiene que aprender a resolver su propio problema. ¿Me parece? Es mi hijo y no me gusta verlo sufrir. Querido. Ahora lo importante son vos y el bebé. Esta es la verdad. ¿Quién viene? ¡Oh! ¡Oh, llegaron! Pero miren... ¡Oh! ¡Está doceando! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Mirá cómo es que grande está este chévere! ¡Qué cara de sueño tiene este hombre! ¡Qué laburé! ¡Te lo imagino! ¿Me parece a mí o es igual a Hugo? No, está bien. Es igual a mí. Perdón, pero para esto no va nada. Bueno, no te pongas celosa. Es igual a vos, mi vida. Si no le dan lo que pide, llora hasta que lo consiga. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ay, Andalo! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Qué ocurre a comer! ¡Ay, yo quiero practicar! ¿Qué? No, que quieran practicar porque voy a tener una hermanita y un sabrín. Sí, a ver. Si va a ella ronda demasiado por esta casa, me parece que mejor que la bajen de un ondazo. ¡Ay, papá! Nosotros vinimos a acompañarlos al ensayo del parto. ¡Ay, pobrecita! Ella que ensayó tanto y al final no lo pudo hacer, mi hija. Así se hacen los hombres. Bueno, chicos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que se hace tarde! Bueno, si llora, llora. ¡Qué chico! ¡Ay, chico! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Hola. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Almorzar? Bueno, no te voy a sorprender. Te voy a decir que sí. Bueno, bueno, nos encontramos ahí. Un beso. Bueno, al final de cuentas, Ariel puede ser un buen amigo. Ya hablé con el dietista. Le cambió la alimentación a los mandriles. ¿Vos terminaste con eso? Sí. Pero en realidad esto lo tendría que haber hecho Federico. En la situación en la que estamos, no va a que lo tenga que cubrir también el trabajo. Bueno, decíselo si vos tenías razón. Eh, no quiero hablar con él. Va, en realidad no tengo ganas de verlo. ¿A quién lo querés ver? Julia, te veo mal. ¿Qué te pasa? No, no me siento yo. No te preocupes. Ay, Julia, vos necesitas un hombre. Un hombre como, como, como yo. Mirá a Mercedes la cara de felicidad que tiene desde que está enamorada. Además te está yendo bien en el trabajo. De eso no te podés quejar, ¿no? Sos linda. Gracias. Y te vas a enamorar cuando menos me esperes. Je, je, je. Como nosotros. Mirá si tenemos enamorados que esta noche la hacemos completa. Vamos a festejar, ¿me entendés? Qué jodos, yo te veo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Julia, tanto tiempo. Qué ganas que tenía de verte, de hablar con una amiga. Hola. Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Ya! ¿Cómo le vas? ¿Incendió el colegio? No, tuve dos horas libres y vine a verte. Bueno, me parece que habíamos hablado del tema, ¿no? Ya a mí me encanta que seas mi alumna, pero nada más. Sí, a esa vine, a dar unas vueltas con vos y nada más. Bueno, si solamente a veces... ¡Que sigan dando vueltas! ¿Podemos hablar? ¿Ahora querés que hablemos? No tengas miedo, no vengo a reclamarte nada. Lo único que te pido es que te hagas cargo de tu trabajo. Pará, pará, Manu. Lo único que me falta es que vos me digas lo que tengo que hacer en mi trabajo también, ¿eh? Yo no te curo más. Y te advierto que si me preguntan voy a decir la verdad. Que te estás borrando. Esta situación no me la banco más. Te borraste, te dejé el mensaje si nunca me lo contestaste. No sé, estoy bajoneada, no me da ganas de ver a nadie. Che, ánimo. Bueno, pero hablemos vos, Ale. No hablemos de mí. Bueno. Yo, nada, ahí ando, más o menos. Lo extraño mucho a Bruno. Hace varios días que no nos hablamos, no sé nada de él. Tú no piensas estar confundido, por eso no te llamo. Sí. Sí, igualmente yo. Como que me abrí un poco, empecé a salir. Eso me ayuda a pensar, qué sé yo, no sé. ¿Vos sabés que hoy almuerzo con Ariel? Ay, no me digas que hay onda. No, sí, él tiene onda conmigo, pero yo no. Se llama amigo, se es compadre. No sé. Bueno, me voy porque me lo tengo que contar. No te borres, llamame, ¿eh? Cuídate. No estés triste. Chau. Chau. ¿Cómo me gustaría que Julia tuviera mi misma suerte? Lo podemos arreglar. Un calentucci puede atender a dos esposas. Bueno, Yanni, la verdad que te tengo que felicitar. Estás mejorando muchísimo. Gracias. Sí, señor. ¿Tú vas a ir? No, Yanni, me tengo que ir. Tengo una clase en cinco minutos, ¿sabés? ¿Mañana a la noche hay una fiesta? La fiesta de la equitación, sí. ¿Vas a venir? Sí, soy uno de los organizadores. Tengo que venir. Bueno, entonces, mañana. Bueno, bueno, como quieras. Me tengo que ir. Chau. 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 A partir de hoy, soy alumno de la Facultad de Psicología. ¿Dónde? ¡Eh! ¡Hala, compro y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, me cambio y me llevas al colegio de Yanni porque quiero hablar con la profesora de matemáticas. Sí, mi señora. ¡Cómo vos digas, mi amor! ¡Qué cosa va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bebe! ¿Qué haces acá a esta hora, bebé? ¿Qué te importa? ¡Che, qué manera de contestar! Pero déjame tranquilo, caridad, por favor. Pero, nana, ¿qué te pasa? ¡Qué escándalo! ¡Pero qué manera de contestarte! Me había olvidado el gorro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien. ¿Qué hiciste esta semana? Nada importante. Bueno, me voy. No, espera, 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 espera. ¿No quieres que vayamos a comer algo? Eh, no. No, porque tengo cosas que hacer y además me parece que mejor no. Sí. Sí, mejor no. Bueno, nos vemos. Bueno. Chao. Hola. Chao. Chao. Chao, Barbie. ¿Quieres que vayamos a comer algo? No, no te preocupes. Ven, tengo que ir a trabajar. Chao, chicos. Chao. Chao, Julia. Hasta luego. Bueno, a veces es bueno estar solo también, ¿no? Hasta luego. Chao, adiós. Hasta luego. ¿Sabes qué? Cuando veo cómo sufren las personas, me doy cuenta que soy un cabezón con suerte por haberte conocido. Y quedé como una imbécil. Tuve que poner mi mejor cara de estúpida y mentirle a la profesora, decirle que estabas enferma y que por eso no pudiste ir a clase. ¿Dónde estuviste vos? Bueno, no me griten. No me griten. Janina, ¿dónde fuiste? A ningún lado. No entré al colegio porque no sabía nada para la prueba de matemáticas. Pero mañana estudio, la levanto y listo. Ah, pero vos qué te crees. Tienes obligaciones. Hay que cumplirlas. Papá, yo sé lo que hago. Ah, sí, yo también sé lo que hago. Y te aviso, estás castigada. Hasta que no des la prueba, no hay salidas nocturnas. Mañana tengo una fiesta y no me la pienso perder. Ay, pero por ni nada. Janina, Janina. Esta chica, esta chica está peor que nunca. ¿Qué? Le va a la mano con Janina. ¿Qué? Callaste la boca, yo soy el padre. Y yo soy el hermano, no puedo opinar. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Qué haces hasta ahora en casa? Llegó a las 10 y me trató muy mal. Lo único que falta, me controla en la vida. Y le digo. Usted se calla la boca porque la castigo también. Rico. Oíme, va a ser una fiesta diferente, divertida, alucinante. Vení. No. Por favor. No, no. María, ¿sabes qué? Yo no quiero invadir los espacios de mi hermana. Además de su club, ¿viste? Que esté tranquila. Decime una cosa, Ariel. ¿Vos hablaste claro con ella? Mirá, si te sirve, no solamente hablé claro, sino que hoy mismo vino al club a verme. Y le volví a decir que yo a ella la quiero muchísimo, pero como a cualquiera de mis alumnas. Nada más, nada menos, nada. Ay, esta nena. No venís a la fiesta, está bien. ¿Dónde tomamos un café esta noche? No, para, Ariel. Por favor. Ya. Ya. Bueno, está bien, está bien. Después de cenar a la noche nos encontramos en la movida, ¿crees? Toma su hamburguesa. Pero, ¿cómo me va a contestar así esta mocosa? No es mi hija, ¿eh? No, no, no es mi hija. Eh, eh, eh. Separa un poquito. Si sigue así le va a dar un infarto, ¿eh? Usted ya no es un pibe. Mire que... El nene tiene razón. Pasa que Janina no fue al colegio y que ustedes lo sabían. ¿Nosotros? Sí, sí, ustedes. Además de que es tarde. Vamos, vamos a trabajar. Vamos, vamos. Sí, 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 ya estoy con usted. Primero tengo que ir a ver a una amiga castigada, ¿eh? Un permiso. Un permiso. Bueno, yo ya no sé cuál es la peor edad, Che. La nuestra. No te preocupes. Ya mañana se les va a pasar. Bueno, pero ¿qué pasó? Valió la pena, ¿eh? ¿Te dio bola el fósil? Ay, lo del colegio no me importa. Lo que me duele es que mañana va a haber una fiesta en el club y no me van a dejar ir. Va a estar Ariel, va a ser mi oportunidad. Bueno, esperá, a lo mejor, qué sé yo, los convencés. Mirá, no te preocupes, ¿eh? Yo hablo con el capo y te arreglo todo. ¿Harías eso por mí, Juancito? No, no y no. A esa fiesta no va. Se terminó. Pero, jefecito, no sea tan duro. Acá si usted no se acuerda de todas las cosas que hacía para ver a Silvina cuando era joven, ¿eh? Además, ese tipo no le da bola a Janina. Entonces, ella va, lo ve con otra, se desilusiona y se enamora de otro. Así son las mujeres, don Enrique. ¿Te parece, Juanchi? Pero claro, es una fija. Yo de esto sé mucho, ¿eh? Más se lo prohíbe y más caprichosa se va a poner. Es una mujer, ¿vio? Sí, eso te lo arraso. Claro. ¿Qué estoy diciendo yo? Está castigada. Cuando yo castigo soy severo. No va. Es un nene caprichoso. ¿Te dijiste? No. Al final, sobran un montón de buñolitos. Los hice porque a Fede le gustan. Y ni siquiera vino a comer. A mí no me gusta cómo está. Está muy mal, querido. Tenemos que ayudarlo. Sí, ya sé, sí, sí. Está bien, está bien. Papá. ¿Qué? Yo sé que cuando hablaste con Juancito le dijiste que no. Pero para mí es muy importante ir a la fiesta. Lo podrías pensar. Lo siento, Yanny. La decisión está tomada. No hay apelación, entonces. Por el momento, no. Me voy a la movida. Qué raro ver a Barbie sin Bruno, ¿no? Qué pena. Es un buen chico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estabas? Te estuve buscando todo el día. ¿Por qué te fuiste así hoy, eh? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasa? Cuñadita, qué linda que está. Gracias. Tenés cuidado, hermano. Salís con un minón. Vení, vení. Permiso, instrucción en el último momento. ¿Te acuerdas todo lo que te expliqué, no? Sí. Muy bien. La primera vez no es tan difícil como parece. Vos, vos, Tanino, déjate llevar. Sí, sí, sí. Yo tengo todo anotado aquí en la mano. Lo que pasa es que con los nervios sudo tanto que se me está borrando. Tani, amor, vamos que estoy apurada. Cualquier duda te llamo. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Esta noche mi hermano se va a hacer hombre. Qué linda. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿No llegó Barbie? Tenía que encontrarme con ella acá. No. No, no. ¿Dónde? Ah, ahí llega. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué puntual que sos, che. Bueno, siempre que una mujer perfecta me espera, llego puntual. Bueno, muchas gracias. Séntate. Uy, me parece que este jinete le va a patear la minita al tranchute. Bueno, perdóname. Cuando los vi juntos me sentí mal, me sentí de más. Está bien, no llores. ¿Eh? No llores. Mira, hoy, paseando por la calle encontré algo que, bueno, me hizo pensar en ti. Gracias. Es linda. ¿Te gusta? Bueno. Cuando estoy con vos, después me siento mal. Y si no te veo, te extraño. Bueno, somos dos. Bueno, somos dos. Bueno, somos dos. Bueno, somos dos. And you don't have to go Oh, 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 oh Only you're so Rodrigo, decime, ¿está Fede por ahí? Che, estoy preocupada, ¿sabés? Y llamé a lo de Maru y no sabía nada tampoco No, Silvina, no sé nada, ¿no? Sí, bueno Y estuvo acá, sí, pero se fue hace mucho Sí, 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 yo cualquier cosa la llamo, ¿eh? Un beso, un beso Barbie, Barbie, Barbie Ya vuelvo, voy al baño Bueno, esto te cubra ¿Qué te hace pensar de que yo iba a creer eso? No, en serio, es la primera vez que hago estas cosas por alguien Te parecerá loco raro, ¿no? Pero me parece que me estoy volviendo loco por vos Y ahora que no está ninguno de tus amigos Y que aquel se fue al baño Quiero decirte que... Que me muero de ganas de darte un beso Me parece que estás yendo un poquito rápido Puede ser, pero es lo que sí Ariel va a ser mejor que te vayas En todo caso, seguimos hablando mañana, ¿está bien? No te debo, oíme si te molestó lo que te... No, no me molestó Seguimos hablando mañana ¿Qué hacéis levantados? Lo mismo que vos Ocupado por Fede Bueno, me voy, rodé, estoy muerta Bueno, está bien Gracias Barbie, ¿eh? De nada ¿Cómo le estará haciendo el cabezón? Esperemos que bien Ya, pasa, pasa Sí, porque quería pensar Vení, séntate Vení, vení Se pasa que quiero hablar con Maru, pero no... Bueno No me venimos a llamar, no ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres hablar con Maru? A ver, perdón ¿Por qué no vas a hablar con Maru? Me dijo, ¿por qué voy a querer hablar con ella? ¿Querés que la llame? Yo la llamo, ¿eh? No, 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 no ¿Por qué? ¡Para! 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 ¡Saltar todo loco! ¡Saltar! No, no, no vengo, ¿no? Y que hace algo, por favor, te lo pido ¿Qué es lo que pretendes, Silvina? A ver, ¿qué querés? ¿Que salgas a recorrer todo Buenos Aires ahora? No sé ¿No? ¿No sabés? Pero algo Que Fede no llegó Pero haga algo Llame a la policía, a los hospitales ¿Qué sé yo? Esa chica no estaba bien cuando se fue Papi ¿Qué? No puedo dormir ¿Me vas a dejar ir a la fiesta? Qué cansancio El café es bien calentado No me voy Ya estoy bien No, no, no ¿A dónde te vas a ir? ¡Para! ¡Para! ¡Que va a venir Maru! ¡Para! ¿Maru? Sí ¿Para qué va a venir Maru? Federico, vos le pediste a Rodrigo que lo llame No, 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 pará No me des Ni borracho, ni loco, ni loco No, pará Les voy a demostrar que no estoy borracho Ustedes están en medio Voy a hacer mis cuatro A ver, necesito luego Cuatro 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 Este pibe está de última comida ¿Por qué? Cuatro es cuatro Si te dijera que es cinco es cuatro Pero cuatro es cuatro ¿Qué pasó? Rodri, mi hijo está borracho ¿Sagüete? Sí Es que bueno Bien, cuando un hombre toma Es que Si uno toma, toma Y lo admito, está bien Tomé Tomé ¿Y qué tomaste? Bueno Bueno, a lo mejor porque Estoy mal Porque quisiera quedarte Pero no puedo Porque esto de Tener un hijo para mí Es Muy fuerte Además Cuando uno no lo busca Nosotros no No nos vamos a casar No estoy preparado para tener un hijo Todo esto me da vueltas en la cabeza Y por eso tomé Mira, Fede Para mí esto es muy difícil también Pero te repito Yo no te culpo ni te exijo nada Al contrario Para mí tener un hijo tuyo va a ser maravilloso Porque yo sí te amo Y por más que me case con otro Siempre te voy a amar Nací en la vida No, no puedo encontrar los sentimientos Sos una gran mina Sí Sí Vamos a casa Que no hay ganas Un poco preocupados Bien Dale Vamos 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 Chao 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 Creo que necesitamos un trago Mira, mira, mira Mira, mira Mira Ay, quiere ¿Qué pasa? No sé por qué ¿Qué tiene? Nada Te dé un poquito en la mano Vení, vení ¿Qué va a hacer? Vení, vení Vení acá Vení, vení Así es la vida, papá Así es la vida Uno no puede ir en contra de los sentimientos Es muy fuerte ser padre Es muy fuerte Cuando tengan hijos Ya lo van a ver Ya lo van a ver Ay, me da miedo verlo así No te preocupes Es una copita de mala que tiene Eso es todo ¿Cómo es yo? Vení a bañarte ¿Cómo es yo? Vení a bañarte Caminá Pará, pará Tratá Cuidado que está mareado Che ¿Por qué tomó tanto? Bueno, mamá Tiene todo un rollo Con esto de ser padre ¿Sabes el despelote Que debe tener en la cabeza? Ay, mi bebé Pobre mi bebé Y bueno Lo mejor con todo esto de fe De vista se olvidan Y te dejan salir No creo Mi viejo es un plogazo Cuando se le mete algo en la cabeza Nadie lo hace cambiar de idea Y bueno ¿Y qué va a hacer? Ir a esa fiesta Sea como sea Eso te lo aseguro Ay, mamá Necesito hablar con vos No sé Por un lado Ariel me seduce Y me gusta Pero por otro lado En realidad también pienso mucho en Bruno Y es natural que te pase eso, hija Y además Si extrañas a Bruno Luchá por él Pero ahora Por favor Pensé en la facu Ay, me estoy volviendo Cada día más loca Chao Chao No está No, sí, tampoco Sí, sí, sí Tengo razón Acá está el nene Sano y sobrio ¿Cómo, cómo, cómo está el bebé? En media hora comemos, ¿sí? Como estoy, mal, mal ¿Podemos hablar? Sí, vamos Vamos a dejar de que Vamos a dejar de que Vamos No hay caso No me hacen a propósito Pero es un desprestigio Yo voy al mercadito Y no tengo nada para contar Mola Buen día Buen día ¿Quieres leche? Bueno, poneme Un poquito de leche, ¿eh? Creo que no tiene azúcar, ¿a qué sirve? ¿Quieres una tostadita? No, no, no quiero No, no quiero Me quiero ir rapidito Me quiero ir a trabajar ¿Te lo comí algo? No, no No Gracias Bueno, primero quería pedirles perdón Por la noche ¿Por qué tomaste tanto? No quería pensar Y fue para peor ¿Pero qué es lo que te pasa, Federico? Porque, sinceramente Yo sé que esto no es fácil Pero Maru No te está obligando a nada Bueno, ya sé, ya sé ¿Y entonces? Es que no entiendo ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero pasó, Federico Es historia No lo podés cambiar Bueno, también, mamá Pero no, no entendés No entendés Maru no quiere Que le dé el apellido al bebé Seguramente ella se va a casar Y el chico le va a decir Papá a otro tipo Y eso no me lo banco Bueno, hasta pensé en casarme Bueno, casate, nene Dejate de joder Hacete cargo ¿Qué? ¿Qué decís, papá? Lo que escuchás, digo Emborrecharse por allí No tiene ninguna solución para vos Y en este momento Tu madre lo que menos merece Son problemas Así que, por favor No sabemos dónde estás Si vas, si venís Desaparecés ¿Pero qué es esto? Por favor, hacete Por favor, hacete cargo Hacete cargo, ¿sí? Querido, por favor No, no, no Déjame terminar Vos estás conflictuado No sabes por qué Bueno, averigualo Acá está en juego Tu futuro Y solamente vos Podés resolverlo Bueno, papá Tienes razón Sí Pero si no estás enamorado No te cases Porque te vas a equivocar Tienes razón Oh, ¿quién es ahora? Hola Hola ¿Puedo pasar? Ah, sí, sí Cómo no Pasa, pasa No se iba para la facultad Y... Ay, no sé qué hago acá Te extraño ¿Listo? Eso ¿Qué es esto? Eso lo compré para ti ¿Pero usted pensás Que yo soy idiota? ¿Pero usted pensás Que no me di cuenta Que pasaste la noche Con alguien? ¿Qué me vas a contestar? ¿Qué me vas a contestar? A ver Mira, te voy a explicar ¿Qué me vas a explicar? Loco, estoy un idiota Estoy un idiota Vengo a recomponer No sé qué quiero recomponer Pasar la noche Con una torronta ¿Sabés qué? Te odio Bueno Está todo normal El embarazo sigue avanzando Y ya entramos En el tercer mes ¿Y el quistecito Que me habías encontrado En el ovario? Sigue ahí Se está portando muy bien Quédate tranquilo, Margo Está todo bien Está todo controlado ¿Vos le contaste a alguien Sobre el quiste? No, no No quiero preocupar a nadie ¿Y el padre del chico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te acompaña? No es un tema muy largo Prefiero no hablar de eso Tengo tiempo ¿Qué hicieras ser tu amigo? La historia es simple Él no me quiere Se llama Federico Hola, papi Hola, querida ¿Cómo te fue? Dale, dale Aprovecha Muy bien, papi Papá ¿Qué? ¿Qué hiciste que por ahí Me levantes el castillo? No, no A esa fiesta no vas Y menos para encontrarte Con ese tipo Que te lleva 100 años ¿Viste, Romina? Te dije que mi papá Era un plabazo ¿Yani? ¿Qué pasa ahora? Esta que está monotemática Con la fiesta Ay, ay, duele Me duele la panza Sétate, sétate Una contracción Vos necesitas tranquilidad, mi amor ¿Qué pasa? No, 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 tío ¿Qué pasa? Que soy una cornuda Eso Ay ¿Cuándo tendré tranquilidad Yo en esta casa? ¿Cuándo? Bueno, ¿por qué no pasó nada? No sé, no sé Me faltaba motivación Porque lo que pasa es que Me entendés Y ahí Pero ahora no la puedo mirar a Mercedes A la cara Me da vergüenza Hola Muy bien ¿Cómo están? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa, Tani? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Tani no Se vio algo arriba Eh, no Ah, Tani no nos contó lo que pasó No Terrible Nos pasamos genial ¿Sí? Nos contó lo que no pasó Ah, eso no tiene importancia ¿A quién le puede pasar el celular? Mercedes ¿Vos oíste hablar de las sinfonías inconclusas? Bueno, Tani no tiene sinfonías y fantasías inconclusas Está con otra Está con otra, mamá Y ni siquiera me lo negó Pero tan pronto Sí, tan pronto Pero tómalo con calma Ustedes están separados Él es hombre De alguna manera No, no, no ¿Qué tiene que ver? Ustedes los hombres tienen derecho a todo, ¿no? No, no, no Yo no dije que tengamos derecho a nada No, no agarre No, no, lo que quiero decir No Son imágenes Porfa ¿Qué? ¿Que me olvides de qué? Que lo olvides, que lo olvides Como siempre Van a ganar ellos Permiso Pero este Oye, Silvina ¿Qué entendiste vos? Lo que yo dije Es que las mujeres son más dóciles Y que, bueno Para ella es el hombre Como palabra santa ¿Palabra santa? No, no, no No es palabra santa No te confundes No te va a acertar ¿Qué es lo que yo dije? Papá No te fue solo Que vos sos Cuñadita Yo sabía que no me ibas a fallar Dejó de hacer esto No lo hacemos, ¿eh? No, para nada Si fuera a ayudar a mi taponcita Haría cualquier cosa Bueno, pero es idea tuya ¿Estamos? Muy bien Y si abrís la boca Olvidaste de que sos mi amigo ¿Sí? Sí, sí Eh, don Enrique Sí Hoy me voy a tomar el día libre Que no me siento como van a trabajar No No estoy de ánimo No estás de ánimo Claro Bueno, cuando llegue el momento de pagarte Yo también voy a estar desanimado ¿Sí? Eh, eh, pero qué mala onda Ah, yo tengo mala onda ¿Vos no querés laburar? ¿Verdad? ¿Qué tal? Hola Barbie Está en el cuarto Por favor Cambia la cara Para, mamá Pero querida Lo mejor es Una cana al aire Sin importancia Mamá, yo no le puedo aguantar Una cana al aire Ni a él ni a nadie ¿Vos te la bancarías a papá? A ver, contestame ¿A papá? Con la cantidad de canas que tiene Esperá, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Bueno, chequé mala onda Hola Julio Vení, pasá Qué suerte que viniste, querida Tu amiga está insoportable Parece que se enteró que Bruno le engaña ¿Es verdad lo vi? ¿Ah? Sí, es verdad Hoy fui a buscar la casa y... Y bueno, me enteré ¿Cómo te diste cuenta? Porque había dos tazas de desayuno Y porque además Le regaló esta pulsera ¿Te das cuenta? ¿Qué te pasa ahora? No, nada Me parece muy fuerte Lo que me estás contando Yo soy un imbécil Yo soy un imbécil, loca Pienso en él Me la paso llorando ¿Por él para qué? Para que él vaya Y se acueste con una mina Que no sabe cuánto tiempo se curtió Ah, hola Hola Te estuve esperando Le llamé al zoológico Me dijeron que no estabas Fui al ginecólogo ¿Todo bien? Sí ¿Qué querés? No, bueno Quería... Quería pedirte disculpas Anoche me comporté como un tarado Ok, ya está disculpado ¿Puedo pasar? ¿A qué? Bueno, es que tomamos un café Somos amigos, ¿no? No, no somos amigos Ni somos pareja Ni somos nada Y no puedo sentar Disculpame, pero estoy apurada Barbie Barbie Es ahora o nunca Me cambio y me maquillo de abajo ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Y cuál es? ¿Se rompe? Muchachos, basta ¿Cuál es la sorpresa? Aguanta Oye, se te cumple tu fantasía Aguanta No, no, no puedo Aguanta, no puedo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pará, hermano Pará Pará Que tengo los pájaros volados Te voy a cerrar la boca de un piñón Pará Ani Aquí estoy Por donde te me quieras El sueño de mi vida Debo estar con una Pedazo de mujer Vendrías al Tillo Conmigo Con vos sería el triángulo de las bermudas, mi hombre ¡No! 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 Me tuve que hacer la idiota Adelante de bar Yo te juro que si se llega a enterar Me muero ¡Me muero! Sí, bueno, pero no se enteró O sea que tranquilízate Voy a comprar algo para comer No, no, deja, Bruno Yo me voy A ver si a lo mejor Ay, no puedo Estoy enamorando de vos Perdóname, chiquita Perdóname ¿Qué pasa? Está lloviendo Quiero ver si las mangas están cerradas Ay, no puede ser ¿Qué pasa? La mucosa se escapó ¿Qué? Ay, no la voy a matar Mira La voy a matar Pero por favor Toma, 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 toma Gracias por ver el video.